Muy buenos días apreciados estudiantes, el día de hoy continuando con nuestro encuentro sincrónico vamos a hablar acerca de las teorías del catastrofismo. ¿Qué es el catastrofismo? Según George Cuvier, el catastrofismo es una serie de eventos que han generado unos procesos de extinción masiva, tal cual como ustedes lo pueden ver en el diagrama estamos hablando de cinco eventos a lo largo de la historia y una posible sexta extinción que estaríamos hablando en curso, en donde la especie principal o la especie que ha venido generando precisamente todo este fenómeno, hemos sido los seres humanos. Según George Cuvier, estos procesos de extinción masiva son cataclismos que se generan básicamente por los desastres naturales o por cambios adversos en las condiciones medioambientales de todos los ecosistemas alrededor del mundo, generando unas condiciones que son realmente abruptas para todo este tipo de organismos y que no pueden permitirles desarrollarse, no pueden permitirles continuar con sus actividades biológicas convencionales, sino que por el contrario los obligan básicamente a desaparecer o a generar algunas condiciones evolutivas. George Cuvier empieza su estudio básicamente enfrascándose en el análisis de algunos tipos de superficies rocosas y dentro de esos tipos de superficies rocosas, como geólogo que era él, descubre básicamente que existen unos organismos que son vertebrados o descubre algunas vértebras de algunos organismos que se encuentran fosilizados y con las cuales él empieza a identificar la naturaleza y empieza a identificar que muchos de ellos están basados o muchos de ellos tienen una relevancia a nivel biológico y tienen cierto parecido con otras especies de la actualidad, pero que desde la parte biológica no son idénticos a las especies que él analizaba en su época. Desde esta perspectiva, Cuvier elabora básicamente una historia de la Tierra y dice, o fundamenta básicamente todo lo que tiene que ver con las teorías del catastrofismo y habla de una historia geológica que ha sido violó, ha sido secuencialmente modificada a través de unos periodos y que en cada periodo existen una serie de eventos que han generado precisamente esta desaparición de las especies dando paso a otras. También plantea la posibilidad de que muchas de esas especies por condiciones biológicas tuviesen que migrar hacia otros puntos con tal de sobrevivir precisamente a este tipo de catástrofes desarrollando unas nuevas condiciones. A pesar de que Cuvier no los menciona como unas nuevas condiciones porque Cuvier puntualmente no habla del evolucionismo, se habla de una inferencia precisamente en estas formas orgánicas para dar una continuidad a otro tipo de especies. Algunos de los eventos del catastrofismo, de las series o de las sucesiones de catastrofismo que vamos a tocar aquí, pues son básicamente las mismas cinco que veíamos en la diapositiva inicial. Uno de los primeros eventos catastróficos sobre los cuales se tiene registro ocurrió en el periodo denominado como Ordovisico y básicamente lo que ocurre es un fenómeno de glaciación que data de hace más de 450 millones de años. A pesar de que este periodo fue establecido, que es un periodo relativamente corto, el impacto fue bastante alto debido a que en un número significativo de especies, estaríamos hablando de alrededor del 86% de las especies dominantes como peces y artrópodos, terminaron desapareciendo sobre la faz de la Tierra. Este periodo pues tiene varias teorías, entre algunas de ellas es precisamente la ubicación de este megacontinente denominado como Gonquana sobre el polo sur, lo que hizo que generara un descenso bastante drástico de la temperatura, así como también la supuesta aparición de una supernova que lo que hizo fue las concentraciones de nitrógeno atmosférico generando también los descensos de temperatura a tal punto que, que muchas de las especies que se encontraban allí presentaron básicamente su extinción alrededor en un porcentaje del 86% como producto del descenso de las temperaturas. Este descenso de las temperaturas no solamente congeló unas grandes proporciones y unas grandes cantidades de agua, sino que recordemos que la mayor parte de los organismos que se encontraban durante esta época eran organismos artrópodos y algunas especies de peces que habitaban en los océanos, lo que llevó básicamente que muchas de ellas tuvieron que extinguirse como producto de ese descenso en la voluminosidad del agua y precisamente esa concentración de unas temperaturas a las cuales no se encontraban tan bien adaptados. Luego viene entonces una segunda etapa de, o un segundo evento de catastrofismo que ocurre durante el periodo que se conoció como el devónico y pues es como producto de una posible proliferación de algas marinas. A pesar de que en este evento no se tiene como muy claro y no es muy puntual el que existan o el que sean las algas marinas las responsables precisamente de este tipo de fenómenos catastróficos, sí tiene una gran inferencia precisamente en las altas concentraciones de fosfatos y de oxígeno que se encontraron sobre la superficie de la tierra y que posteriormente también se fueron desplazando hacia la profundidad de las fuentes hídricas. Este fenómeno ocurrió prácticamente y se estima que es entre los 360 o tal vez 380 millones de años y que tuvo también cierta relación con el carbonífero. Recordemos que también en el carbonífero existía una cantidad considerable de plantas que elevaron los niveles de oxígeno sobre la superficie de la tierra lo que generaban altas probabilidades de incendios y que pues finalmente concluyeron con una cantidad de especies que fueron quemadas entre ellas principalmente los artrópodos que se encontraban sobre la superficie de la tierra así como algunos insectos de gran tamaño y algunos animales vertebrados que eran de menor tamaño. La eventual aparición de las algas marinas durante esta época pues vuelvo y reitero pues obligó prácticamente a que todas las especies que se encontraban en las profundidades perdieran parte de su hábitat natural como producto de la sobrepoblación de algas y esto genera una gran cantidad de desplazamiento de agua. Para nosotros tampoco es un secreto que por lo menos en los procesos de contaminación actual en los cuales hemos sometido también a nuestro planeta en algunas fuentes hídricas hemos incrementado tanto los niveles de fosfato que las algas o las especies de algas han crecido a tal punto que han desplazado e incluso han llegado a desecar algunas fuentes hídricas que nosotros hemos tenido dentro de nuestra misma ciudad en Bogotá como por ejemplo el parque o lo que nosotros hoy en día conocemos como Unilago que en su momento estamos hablando de más o menos el año 1979 era un lago pero que también se desecó precisamente por la excesiva proliferación o la excesiva producción de fosfatos sobre las fuentes hídricas y pues que en este caso lo que hizo fue desecar precisamente esa fuente hídrica así como tenemos otras fuentes que perfectamente podrían pasar por el mismo proceso como es el caso del parque Simón Bolívar el lago que se encuentra dentro del parque Simón Bolívar o también en otros sitios como por ejemplo el lago Timisa que hasta hace algunos años se denominaba que era un lago que no tenía una profundidad muy pero muy específica pero que como producto también de este proceso de contaminación a base de fosfatos también ha venido desplazando toda esa cantidad de agua y toda esa cantidad de digamos de ecosistema que tenían los organismos que estaban allí vivos pero que como consecuencia precisamente de esta producción de agentes contaminantes se ha venido incrementando. En su momento esta proliferación de algas concluyó con prácticamente el 75% de las especies recordemos que todavía existían y eran muy poquitas las especies que se encontraban expuestas o se encontraban en las afueras del en la superficie de la tierra pero aún era muy considerable la cantidad de especies que vivían dentro de los dentro de las fuentes hídricas y por eso implicó una eliminación aproximadamente del 75% de las especies. Posteriormente nos vamos a encontrar con una época o con un periodo que se denominó como el Pérmico Triásico el cual se vio afectado por las erupciones volcánicas. Este es uno de los periodos quizás más críticos que ocurre dentro de los múltiples procesos catastróficos o dentro de las múltiples teorías de catastrofismo que se maneja porque se estima que solamente el 4% de las especies lograron sobrevivir por tanto el 96% de los organismos vivos que eran evidentes se vieron completamente afectados y prácticamente desapareció casi que toda forma de vida sobre la tierra. Sin embargo este tipo de procesos implicó que algunas especies como bacterias y principalmente bacterias que fueron las que implicaron o fueron las que tuvieron la principal responsabilidad de empezar a disminuir también toda esa cantidad de gases de dióxido de carbono y a través de algo que se denominan como las ácido bacterias disminuir también los niveles de acidificación que se estaban presentando en el agua. Muy pocas de las especies que lograron sobrevivir tuvieran la posibilidad de evolucionar entre estas algunas de las especies que todavía se encuentran por decirlo de esta manera algunas especies de registro fósil y que resultan bastantes curiosas es como esta imagen que ustedes están viendo al lado derecho inferior que en su momento se denominó como uno de los dragones marinos. Estas erupciones volcánicas que se presentaron fueron principalmente registradas o han datado estudios que registran principalmente que esas erupciones masivas fueron principalmente en Siberia y que como producto precisamente de esas erupciones fue que se presentó un calentamiento sobre la superficie de la tierra eliminando cualquier casi que cualquier forma de vida dentro de ella. Es muy importante tener en cuenta que esta es una de las, vuelvo a reiterar, de las formas de catastrofismo que más han llegado a generar una serie de procesos que han acabado casi que por completo en la vida en la tierra pero que son precisamente las bacterias quienes también tuvieron un aporte significativo en el proceso de disminución también de todos estos agentes contaminantes ya sean por fuentes hídricas acidificadas o también por qué no decirlo por bacterias que realizaron en su momento el proceso de fotosíntesis que lo que hicieron fue disminuir también la concentración de dióxido de carbono sobre la atmósfera de la tierra. Dentro de esta teoría también se especifica que existe la posibilidad de una liberación del sulfuro de hidrógeno que se encontraba en las profundidades del mar como parte o como efecto precisamente de ese calentamiento global exuberante lo que llegó a generar que sobre los 2200 metros sobre el nivel del mar muchas de las especies empezarán a respirar un gas que es completamente tóxico para los seres vivos que es conocido como el sulfuro de hidrógeno. Posteriormente tenemos esta época que es la que se conoce como el Triásico Jurásico y en ella existe realmente una etapa de incertidumbre bastante grande. Ocurría hace aproximadamente unos 251 millones de años. De ella no se tiene la claridad sobre cuál fue la razón por la cual se pudieron haber extintos alrededor de tres cuartas partes de los seres vivos, es decir, alrededor del 75% de los organismos vivos terminaron extintos, pero algunos de ellos están asociados nuevamente a erupciones volcánicas que ocurren en el Pacífico y que pudieron haber generado, si bien es cierto, por un lado nuevamente liberación de dióxido de carbono y una elevación en la temperatura de la tierra a través del fenómeno de calentamiento global y acidificación nuevamente de los recursos hídricos por cuenta de la liberación de óxidos de azufre o la formación de óxidos de azufre sobre la superficie de la tierra, pues lo que genera es precisamente este tipo de situaciones. A pesar de ello también se habla de que muy posiblemente existieron lluvias torrenciales que llegaron a inundar gran parte de la superficie de la tierra, lo que generó también bajo esta circunstancia que muchas de las especies murieran ahogadas. También se habla de la probabilidad o de la posibilidad de meteoritos e incluso la liberación asociada también precisamente a este tipo de fenómenos de erupciones volcánicas de una sal que se conoce como el sulfuro de carbono, que tiene una temperatura de solidificación, una temperatura de fusión bastante, bastante baja, lo que logró hacer que se enfriara la tierra. Digamos que desde mi perspectiva esta es una de las menos probables por la cuestión de que las especies que precisamente son subsiguientes a este periodo son los reptiles y como sabemos la mayoría de los reptiles tienden a tener una sangre que se denomina como sangre fría, por lo tanto requieren de altas condiciones de temperatura. Si hubiese sido esta la condición de temperaturas bajas, muy posiblemente ellos no hubiesen podido evolucionar a dinosaurios, por eso digamos que esta de liberación del sulfuro de carbono es de las que menos podría tenerse en cuenta. Además de esto también podrían tenerse en cuenta que muchas de estas especies también, además del sulfuro de carbono, también hubiesen podido tener una alta exposición al sulfuro de hidrógeno, un gas que es ácido y que fue el que mencioné en el periodo anterior. ¿Listo? Luego viene entonces esta extinción que es digamos y es quizás una de las más conocidas por cada uno de nosotros y que está asociada principalmente a la caída de meteoritos que es la del Cretácico y este Cretácico básicamente tiene su relación directamente con las especies de los dinosaurios, es decir que estaríamos hablando de que es una serie de eventos cataclísticos derivados de la caída de meteoritos desde el espacio exterior y que generaron en este caso cráter como el que ustedes pueden ver en pantalla, que es un cráter que se encuentra en Estados Unidos y que fijémonos muy bien que de acuerdo a la descripción que entregamos en esta diapositiva pudo haber llegado a tener incluso el impacto de 150 veces mayor a las bombas de Nagasaki e Hiroshima. Realmente este asteroide fue bastante, bastante, bastante complejo porque generó este tipo de situaciones o este tipo de cráteres sobre la Tierra y cráteres sobre los cuales todavía se encuentra en estudio. Muchas de las teorías también datan y muchas de las teorías que están asociadas precisamente a esta teoría del catastrofismo implica que básicamente esto que nosotros hoy denominamos como la península de Yucatán que se encuentra en México. Este hueco que encontramos aquí, este golfo, básicamente es producto precisamente de la caída de ese meteorito o de ese asteroide que choca contra la Tierra y lo que hace es eliminar hace 65 millones de años todas las especies de dinosaurios que se encontraban y que duraron alrededor de 165 millones de años a la cabeza de la cadena alimenticia y como las únicas especies dominantes sobre la faz de la Tierra. Ahora, el registro fósil realizado por Cuvier implicó en su momento detectar muchos, pero muchos de estos organismos como por ejemplo los que ustedes pueden ver en pantalla que son algunas de las especies de dinosaurios que pudieron haberse extinto hace 65 millones de años y que pudo haber sido perfectamente por un solo meteorito que pudo haber sido por varios. En este caso muchas de las especies que se mantuvieron con vida debieron haber sido o debieron haberse sometido a unas condiciones evolutivas que les permitió realmente continuar en diversas formas de vida. Aunque la existencia precisamente de esta asteroide está realmente comprobada y una de las evidencias más grandes es precisamente esa formación en la península de Yucatán no existe duda precisamente sobre el alcance que pudo haber tenido esta no se le atribuye en su totalidad el que esta haya sido la razón puntual y la razón específica o totalitaria por la cual los dinosaurios tuvieron que extinguirse o se extinguieron en su momento pudo haber sido también por una disminución en la concentración de oxígeno y otros datos que datan precisamente de este tipo de fenómenos asociados está relacionado también está también está asociado precisamente a que posterior o una vez cayó el meteorito lo que se hizo fue levantarse una nube de polvo que sumergió a la tierra en los próximos años a una poca absorción de los rayos ultravioleta por cuenta de la nube de polvo que se encontraba sobre la estratosfera esto implicó que las especies o que la tierra pasara precisamente por un proceso de disminución de la temperatura obligando a las pocas especies que se encontraban a evolucionar a través de múltiples organismos perdón, a través de múltiples formas de tejidos o múltiples herramientas o múltiples herramientas biológicas digamoslo de esta manera como por ejemplo el desarrollo de pelaje o el desarrollo de plumaje en algunos de ellos este fenómeno catastrófico también estuvo asociado en su momento a que gracias a esa gran sacudida que tuvo que tener la tierra en su momento también se despertaron algunas erupciones volcánicas lo que acabó de complicar el panorama para estas especies entonces aquí les voy a mostrar un video relacionado precisamente con esta temática que estamos viendo vamos a ver No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¿Alguna vez te has preguntado por qué las escuelas enseñan tan poco, si acaso nada, sobre la primera civilización avanzada del mundo? Especialmente cuando introdujo tantas cosas que aún usamos hoy día ¿Por qué el misterio respecto a Sumeria, el cual estaba en Mesopotamia, lo que es hoy en día Irak? Después de todo, esto es una parte de lo que ellos nos dieron El calendario moderno basado en los ciclos lunares El sistema de conteo 6020 usado en la geometría Para medir el tiempo, la rueda, el arado, sistemas de riego Como los diques y los canales, veleros, ellos incluso Hablaron el primer idioma conocido y aún más importante Ellos dejaron evidencia de la primera escritura grabada Esas son muchas contribuciones de inteligencia para la humanidad Entonces, ¿por qué no hablamos más acerca de esta civilización claramente avanzada e influyente? Bueno, conecta los puntos y desviras por qué la omisión puede ser deliberada Los sumerios eran precisos al crear tantos sistemas avanzados Ahora sí, nosotros descartamos su historia del hombre como una mera mitología ¿Y por qué? Bueno, si le damos la misma incredibilidad a sus historias escritas Así como se la hemos dado a sus invenciones Estaríamos enseñando una versión completamente diferente de nuestros orígenes Y estaríamos pensando mucho más cerca de lo que nuestro futuro podría contener Así que, dejemos que los arqueólogos continúen debatiendo la historia y la evolución del hombre Si vas a la fuente, esto es lo que la primera civilización en registrar la historia reveló acerca de nuestro pasado En 1849, un arqueólogo británico descubrió 14 tablas en Sumeria Hoy, estas son las escrituras más antiguas jamás conocidas Y se remontan al siglo XXIV a.C. Aunque las historias en ellas comparten mucho de lo que dicen otras escrituras antiguas Mientras ellos ponen un giro completamente nuevo en otros textos sagrados antiguos Verás, mientras ellos sí se refieren a un padre de todos los comienzos O algún tipo de ser supremo Las tablas dicen que los creadores en el Génesis, el jardín de Redén, Abad y Eva Estos fueron nuestros dioses politeístas, seres de otro mundo O simplemente, ellos eran alienígenas Las dos primeras tablas enteras explican quiénes eran ellos y de dónde eran La tercera tabla habla sobre los seis días de la creación O el establecimiento de la tierra Luego, explica cómo la raza humana fue genéticamente manipulada por estos seres Y que no evolucionaron al azar Incluso la tecnología que los sumerios nos dieron vino de estos seres De acuerdo a las tablas sumerias, hace 445 mil años Los dioses creadores, como ellos los llamaban, vinieron a la tierra Los únicos habitantes en la tierra eran animales salvajes sin domesticar Y los antiguos ancestros del hombre Estos seres fueron llamados los Anunnaki Lo que significa, aquellos que del cielo a la tierra vinieron Los Anunnaki habitaron un distante planeta orbitante Llamado Nibiru, el cual entraba en nuestro sistema solar cada 3600 años Ellos describieron que Nibiru era tan grande como el diámetro de la tierra Y abundante en óxido de hierro Haciendo que sus ríos y lagos lucieran rojos Ahora, una nota adicional sobre Nibiru De acuerdo a las tablas, la atmósfera de Nibiru comenzó a deteriorarse Y se convirtió en un lugar hostil para la vida Y para restaurarlo, necesitaban un importante elemento para su atmósfera Oro Aquí, se presentan unos datos interesantes Existe prueba de que las nanopartículas de oro pueden usarse para reparar nuestro ozono dañado Protege de la radiación Lo que explica por qué la NASA usa láminas de oro en sus estaciones espaciales Entonces, cuando los Anunnaki llegaron Fueron capaces de vivir vidas que duraron cientos de miles de años Crearon una ciudad minera que llamaron Eridu Estación de Tierra 1 en el Golfo Persa A cargo de un líder llamado Euki Las tablas establecen Después de que la nave del rey descendió del cielo La nave estaba en Erudi Estos visitantes no estaban solos Trajeron otra raza Se llamaban los Ijiji Y trabajaban como sus esclavos Los Ijiji eran considerados como inferiores Ellos servían extrayendo el oro Al crecer la civilización Los Ijiji soportaban trabajo pesado Y estas historias coinciden con las tablas babilónicas del siglo XVIII antes de Cristo Cuando los dioses como los hombres soportaban el trabajo Llevaban la carga La carga de los dioses era grande El trabajo penoso La dificultad excesiva Los grandes Anunnaki Hicieron que los Ijiji Llevaran a cabo el trabajo Después de muchos siglos Los Ijiji se rebelaron Al creer erróneamente Que podían vencer a estos amos opresivos Su derrota Casi aniquila completamente su raza Dejando a los Anunnaki Sin mano de obra Incapaz de controlar a los Ijiji El gobernante de Mibiru Anu Ordenó a su hijo Enki Que modificara genéticamente A una nueva raza de esclavos Para realizar trabajos complejos Pero que aún así Fueran subordinados De los Anunnaki Enki Finalmente cumplió exitosamente su meta Y el resultado Entre los cavernícolas de la tierra Homo erectus Y los propios Anunnaki A este híbrido lo llamamos Homo sapiens Las tablas llamaron al primer hombre El Adam En hebreo Adam Significa hombre Los Anunnaki De quienes sabemos Vivieron muchos siglos Eran gigantes Comparados con los Homo sapiens Ahora Como su principal propósito en la vida Era servir a los Anunnaki Los Homo sapiens Fueron a cambio de ello Educados en habilidades sociales En asuntos académicos Y tecnología Todo esto está bastante aclarado En las tablas Los nuevos esclavos humanos Eran estériles Pero como demanda Para el aumento De la mano de obra Ellos fueron nuevamente modificados Para que pudieran reproducirse Esto conllevó A una sobrepoblación Así que luego Muchos humanos Fueron desterrados De la seguridad De sus ciudades Dando lugar A la historia Del jardín del Edén Y la historia De su destierro Del paraíso Por procrear Mientras que los humanos Evolucionaron Para ser más inteligentes Algunos líderes Anunnaki Procrearon Con estos humanos Los que resultaron De estas uniones Prohibidas Entre las razas Fueron llamados Nephilim O gigantes De antaño Las tablas dicen Que estas costumbres Influenciaron A Enlil El líder Anunnaki De ese entonces Quien además Era el hermano De Enki Enlil Quería asegurarse De que ningún humano Jamás Ascendería al poder Y potencialmente Gobernar Vivir Naturalmente La procreación Internacional Incrementaría Ese riesgo Pero estaba Más allá De su control La población humana Se incrementó Durante los siguientes Milenios Solo para conocer Un plan De control De la población Que la naturaleza Resguardaba Durante uno De los ciclos De los 3600 años La órbita De Vivir Creó estragos En el sol Y en la tierra Aunque se indica Que Vivir Usualmente Pasa Sin causar daño Las tablas Describen Un evento Cataclísmico Que ocurrió Cuando Vivir Se acercó A la tierra Dice Al principio Manchas negras Aparecieron En la superficie Del sol El campo magnético De la tierra Se debilitó La temperatura Subió Y las capas De hielo Comenzaron A derretirse A este evento Lo llamamos El diluvio O la Yaram Inundación De acuerdo A las tablas En Lee Vio la catástrofe Que se aproximaba Como una oportunidad Para librar Al planeta De los humanos Que él consideraba Indignos Él Regresó A Nibiru Pero muchos Arunaki Decidieron quedarse Y presenciar La inundación Y destrucción Del planeta Desde sus botes Celestiales Que circulaban La tierra En este punto Grandes sabanas De hielo Del polo sur Colisionaron Y cayeron Al océano Esto Hubiera creado Tsunamis En todas partes Dirigiéndose Al norte A las minas De oro En el sueste De áfrica La marea Continuó Hacia el norte Hasta que llegó Y sumergió La ciudad De Edén Uno de los primeros Establecimientos De los Arunaki En la tierra Ahora sumergido En algún lugar Al fondo De lo que hoy en día Es el Golfo Al presenciar El cataclismo Enki Quien sentía Simpatía Hacia sus creaciones Ordenó A sus elegidos A construir botes Entre estos Pocos humanos Se encontraba Siusudra A quien conocemos Como Noé Y su familia Una gran tonenta Con fuertes lluvias Comenzó La marea Siguió Arrasando La tierra Durante siete días Hasta que Finalmente Se detuvo Pero Las fuertes lluvias Siguieron Durante cuarenta días Y noches La historia del diluvio Está registrada En casi todas Las civilizaciones De nuestro planeta Luego del diluvio La reconstrucción De un nuevo Puerto espacial Comenzó Los textos Describen Como los Arunaki Hicieron sus edificaciones Cuando los Arunaki Finalmente Dejaron la tierra Su influencia Llegó A cada rincón Del mundo Desde Mesopotamia Hasta la India Hasta Suramérica Antes de irse Obsequiaron A la humanidad La civilización Sumeria El cual Estaba Inexplicablemente Avanzado Para su época Bueno muchachos Entonces como ustedes Pueden ver Es otra forma Y desde otra Es la perspectiva Desde otra cultura Que muy posiblemente Algunos de ustedes Consultaron en su trabajo Acerca del creacionismo Respecto precisamente A este fenómeno Que es el que nosotros Conocemos como El diluvio universal También es muy importante Tener en cuenta Que otras formas O nosotros También como especie En los seres humanos Y por eso lo mencionaba O lo especificaba En la segunda diapositiva Del contenido Le especificaba Que una de las razones Por las cuales También se aproxima A una sexta extinción Sería precisamente Debido a las conductas De los seres humanos Como producto Precisamente De todos esos fenómenos De contaminación Que nosotros Hemos generado Ya hemos visto Que los seres humanos Hemos acabado Con un número Significativo de especies Esto lo vamos a retomar La próxima clase Y esperando tener Nuestro encuentro De forma sincrónica Y hablaremos de esto Hablaremos acerca De algo acerca De las condiciones Evolutivas Y las condiciones De origen y evolución De algunas de las especies Entonces por favor Pendientes a resolver La actividad Que queda presente Sobre este video Que acabamos de realizar Para que ustedes Puedan entonces Obtener la nota Respectiva De esta actividad Entonces muchísimas gracias Y espero verlos La próxima semana Hasta luego